Amigos, nos encontramos en pleno centro de la ciudad de San Antonio. En este momento está arribando un grupo de caminantes. Vamos a tratar de conversar con ellos. Hola, ¿cómo está? Buen día. ¿Me regalas su nombre? Rosario Pico, ¿cómo? Rosario, ¿qué edad tiene? Treinta y seis. ¿De qué parte de Venezuela vive? Del estado Yalacuy. ¿Cuánto tiempo duró para llegar a la frontera? Cuatro días. ¿Cómo fue el proceso? Aventones, caminando. Continuamos las dos cosas. Pie y encargo. Y el gobierno se andó con vaina, martillándonos con todos. Quitándonos lo que tenemos. No, venga, no echan vaina. ¿En dónde hubo ese...? Todas las partes. ¿En qué fue lo más duro? La humillación de los guardias. El transporte. Mucha plata, cobran en dólares. Y aquí no se gana en dólares, pero se gana en todo verano. ¿Qué le va a hacer migrar el tiempo de pandemia? Con esta pesaña que estamos viviendo. El presidente Nicolás Pico. ¿Ahora, va hacia dónde? En el sector. ¿Se va a pasar por las trochas? ¿Cómo? ¿Qué sabes? Vamos, voy a... Me está esperando a una amiga mía aquí. Vamos a ver cómo hacemos. Para poder pasar hacia... Hacia Colombia. Y así, ahí agarraría hacia Ecuador. Ya para que no pasas, ya más... Vamos. ¿Deja quiénes? Familiares. Mi familia. Todos están en Yaracuy. Todos están en Yaracuy. Vamos a hablar con el señor. Gracias. ¿Me regalas su nombre, por favor? Antonio Lozada, hermano. ¿Se queda aquí? ¿Se queda aquí? Sí, sí, se queda aquí. ¿De qué parte del suelo? Sí, cuatro días. ¿Qué tiempo? ¿Cuatro días también? Cuatro días también. ¿Cómo fue el trayecto? Te digo que fue tremendo. Es una odisea. Primero y principal, los medios de transporte están haciendo lo que les da la gana. Cobran lo que quieren, no te llevan al sitio. Tienen tremenda trampa con eso. Te dicen que te llevan a un sitio, te dejan en otro para que te agarre otro conductor y entonces poderte sacar de lo que debiera ser. Entonces yo creo que una de las inquietudes mías en cuanto a los medios de transporte, que tienen que... Ellos tienen sus oficinas, sus organizaciones, como un medio de servicio social a los transeúntes. Y de verdad, están haciendo cosas indebidas en cuanto al trato del personal. Entonces es bueno. Y bueno, y una de las otras cosas, aparte de que esas instituciones de transporte están haciendo con uno lo que les da la gana. También la situación del país para todos los venezolanos, no se lo diga yo, es una realidad porque la estamos viviendo todos. Que tenemos que dejar a nuestras familias, que no es fácil a nuestros hijos, por salir a buscar, a ganar los alimentos porque no es que tampoco vamos a ganar gran vida por ahí. Y bueno, y eso es lo que nos motiva a salir del país porque como Venezuela no es un país, pero si seguimos con la administración que tenemos, papá, Venezuela se va a quedar sin dinero. ¿Hacia dónde va a migrar? Voy hacia Chile. Primero Perú y luego Chile. ¿Te da miedo migrar en tiempos de pandemia? Parece. Estamos usando por ahora el protocolo de seguridad hasta donde sea necesario, pero tenemos que hacerlo porque si no nos mata la pandemia, nos mata el hambre, hermano. Bien. Bien, amigos, son parte de los testimonios de los caminantes. Ellos están arribando hacia la ciudad de San Antonio. Ya van en búsqueda de los caminos verdes para poder ingresar hacia Colombia. Algunos van para Chile, otros van para Ecuador, otros se quedan en Colombia. Este grupo acaba de llegar, como lo podemos ver, ya se encuentra en el centro de la ciudad de San Antonio, rumbo hacia los caminos verdes para poder cruzar hacia Colombia y seguir con su travesía. Reportó para la Nación, Jonathan Maldonado.